Juan Carlos Carbó toma al primer lugar a John Chiribuy, lo sorprende. Muy bien, coge la primera Juan Carlos Carbó. Viene Oscar Hernández detrás de Juan Carlos. A primera posición, con toda. No se deja Juan Carlos, ya le ha tomado bicicletas a Chiribuy. Una bicicleta, le llega Chiribuy. Este remate va a estar fenomenal. ¡Vamos, Juan! ¡Y dale! ¡Bien! En cara de satisfacción, Marín. Muy bien también. Y aquí Fabio Adrián. La amistad de estos pilotos. Luis Hernández, hermano Medina, segunda posición. Pasó Germán Medina. Muy bien, primera posición Germán Medina. Luis Hernández, Parit. Don Villadiego. Muy bien. Y acá va Juan Ríos. Es súper bicicleta.